Saludation, saludation mi gente, aquí estamos mi gente linda a orilla del mar, estamos chilling aquí, tranquillation, quiero dedicar este hermoso video para toda esa personita maravillosa que me apoya, de la comunidad del Negro Sport TV, por qué no, de los youtubers entero, completo, de la plataforma completa, verdad que sí, quiero dedicar este video, miren que preciosura, aquí a orilla del mar, despejando la mente, meditando, verdad que sí, y dejando salir la pureza, la pureza, la tranquilidad, la paz, que es lo que debe sentir, es lo que debemos sentir, verdad que sí, miren que maravilla, yo le quiero dedicar este video a toda esa maravilla de personas que están ahí, que siempre me ven mis videos, que van a mi directo, que me comparten, que dejan el like, todo, todo, una maravilla de personas, verdad que yo, yo lo digo, y lo reitero de nuevo, que la mejor comunidad la tiene el Negro Sport TV, de verdad que sí, la mejor comunidad la tiene el Negro Sport TV, agradecido total, completamente, por eso, gracias a mi net preciosa, por ser tan hermosa, gracias a mi matochera, se le quiere un paquetón, y tú a esa personita que dejan huella ahí, no me atrevo a decir más nombres, porque de verdad, se me van a poner celosita las mujeres, y esos caballeros también, que valen mucho con demasiado, así que, señores, se les quiere un mundo, se les quiere un paquetón, aquí les quiero dedicar este hermoso video, para toda esa linda, preciosa persona, que me apoya en mi corazón, miren que belleza, miren que belleza, dedicado para todos, uyuyuyi, eso sí que mucho con demasiado, mi gente, otro nivel, me siento en otra galaxia, así que, un besito, abracito, y se les quiere mucho con demasiado, chao, chao, chaito pues, uyuyi, Adiós.